Música Soy fuerte para aceptar, de cadencia mediocridad Escapo a otro lugar y no encuentro nada nuevo Si tú me quieres ayudar, no me hables nunca más Quiero ser el primero, quiero empezar de cero Tantas veces lo intenté, que podía ser igual Estoy buscando una verdad No hace falta darse cuenta que me quieren ayudar Es tan fácil decir basta cuando todo sale mal He perdido mi confianza, ya no tengo identidad Es tan fácil el estar conforme Música Soy fuerte para aceptar, de cadencia mediocridad Escapo a otro lugar y no encuentro nada nuevo Si tú me quieres ayudar, no me hables nunca más Quiero ser el primero, quiero empezar de cero Tantas veces lo intenté, que podía ser igual Estoy buscando una verdad Música Es tan fácil el estar conforme Es tan fácil el estar conforme Música Es tan fácil el estar conforme Música 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 Música